Venga, recoge todo que nos tenemos que ir. Papá, quiero ir a clase de baile. Pero es que con las clases de inglés, o sea, las clases de informática no tienes tiempo. Eso no me gusta. Pero eso es bueno para tu futuro. Yo quiero jugar. Sí, hombre. Pero cuando seas mayor querrás tener un buen trabajo. Sí, yo quiero ser bailarino. Pero hija, es que eso no te da de comer. ¿Y qué me da de comer? Pues un trabajo de verdad. ¿Qué es un trabajo de verdad? Pues un trabajo estable en el que ganas mucho dinero. ¿Pero para qué yo no llevo mucho dinero? Eso me lo pregunto ahora porque eres una niña. Claro, soy una niña. Pero es que ahora es el momento para que estudies y te formes. Y así, si trabajas duro y estudias mucho, podrás conseguir un buen trabajo. Con un buen sueldo, estable, que no te tengas que preocupar más por el dinero. ¿Y tienes un nuevo espacio de baile de todo eso? Sí. ¿Seguro? Claro. ¿Y así estaré más contenta que haciendo lo que me gusta? ¿Sí? Bueno, a lo mejor no, pero no tendrás más preocupaciones. Y te asegurará una jubilación. ¿Eso es algo de jugar? No, es que cuando seas mayor no te va a interesar jugar. ¿Cuánto se los quiero ser mayor? Eso es inevitable, eso es siempre así. ¿Tú hiciste todo eso siempre? Claro. ¿Y tú tienes preocupaciones? No. ¿Y estás contento? Sí. Vale, se ve como tú. Me voy a estudiar inglés. Espera. ¿Quieres que bailemos? ¿Juntos? Sí. ¿Tú y yo? Sí. ¡Bien! ¿Pero estás bien para mi futuro? Sí. Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer Mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?